Firmes, fuertes, como siempre les he dicho, para atrás ni para coger impulso, porque el miedo hay que dejarlo atrás. Aquí mucha gente tiene miedo, yo las entiendo, pero tenemos que dejar ese miedo porque si no, no vamos a conseguir nada. Y quiero que sepan que estamos decididas a seguir con la huelga indefinida, así que la empresa que se prepare porque vamos a seguir con la huelga indefinida. ¡Gracias!